José Ángel Maldiarte Si te vas mi reina, aquí me quedo bailando Con cien paquetes de vela, la rueda del pandango Con cien paquetes de vela, la rueda del pandango La luz con sus apagones, que importa si ahora se va Con mis velas y vellones, me alumbra la madruga Con mis velas y vellones, me alumbra la madruga Por eso ahora como nunca, adelante y pito bailar Por eso ahora como nunca, adelante y pito bailar Porque quiero bailar la cumbia, hasta el macho en la madruga Porque quiero bailar la cumbia, hasta el macho en la madruga Porque cuando suena mi gaita, con el repicar de tambores A mi nada me hace falta, oh reina de mis amores A mi nada me hace falta, oh reina de mis amores Esto me recuerda al maestro holandero La cumbia, a mi nada me hace falta, oh reina de mis amores La cumbia, a mi nada me hace falta, oh reina de mis amores La luz con sus apagones, que importa si ahora se va Con mis velas y vellones, me alumbra la madruga Con mis velas y mechones, me alumbra la madruga La luna viene saliendo, ella me acompañará La luna viene saliendo, ella me acompañará Y mis velas van ardiendo, muy pronto amanecerá Y mis velas van ardiendo, muy pronto amanecerá Porque cuando suena mi gaita, con el repicar de tambores Porque cuando suena mi gaita, con el repicar de tambores A mi nada me hace falta, oh reina de mis amores A mi nada me hace falta, oh reina de mis amores Para mi compadre, Maife Gutiérrez Y su consentida, Anayasi Gutiérrez Con ustedes, Rodney Rodríguez El cumbiampero de América ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video